¡Ey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 2013. Como recordaréis en el episodio anterior, y como podéis ver en vuestras pantallas, tenemos un punto verde ahí y un punto rojo para Alonso, ya que tuvimos una victoria fácil, sí, yo diría fácil, en el Gran Premio de India, que ha sido el que hemos corrido anteriormente, y estamos a 18 puntos de Fernando Alonso, como podéis ver ahí a la derecha, en el Mundial de Pilotos. Así que nada, hoy en Japón vamos a decidir si me llevo el Ferrari de Alonso y si lo adelanto en el Campeonato del Mundo. Así que va a ser un Gran Premio muy, muy, muy importante, así que no me demoro más, vámonos a la clasificación, que ya sabéis que es una vuelta, y si fallas, fallaste, y si no, ganaste. Ese refrán ahí inventado que me acabo de sacar de la manga, pero bueno, yo creo que para este caso sirve bastante. Y nada, ahí podéis ver el circuito de Mónaco, gran curva esa. No nos ha tocado, lo tengo que decir, no nos ha tocado en el Mundial Express. ¡Oh, lloviendo, tío! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Lloviendo, que ya sabéis que se me da muy mal, como podéis comprobar hace dos episodios, en la que la liamos bastante parda. Madre mía, madre mía, lloviendo, chaval. Bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda, vámonos. Ya, esto lo voy a dejar, ya sabéis cómo está. Imagino que nos habrán puesto neumáticos decentes. ¿Lluvia extrema? ¿Nemáticos de lluvia extrema? Sí, neumáticos de lluvia extrema. Bueno, pues está lloviendo muchísimo. No se podrá usar DRS, ya os lo adelanto, porque en lluvia no se puede usar por seguridad. Aquí mi seguridad no corre peligro, gracias a Dios. Pero bueno, Suzuka, un circuito que, bueno, no lo he corrido, sí que lo he corrido bastante. No solo en Fórmula 1, sino también en otros juegos de coche, porque es un circuito famosísimo. Si no, el más famoso de Japón junto a Fuji. Y, vámonos, estas curvas son complicadas, porque son enlazadas rápidas. Y como veis, ya la he liado, ya la he liado. Ya la he liado, me cago en todo, voy a salir muy atrás. Voy a salir muy atrás, me cago en... Vámonos. Vamos a intentar recuperar. ¿Qué va, tío? ¿Qué no agarra el coche? Se va totalmente. Se va totalmente, salvo hoy el trompo. Se va totalmente el coche. Se va absolutamente todo. Aquí en lluvia sí que no he jugado ninguna vez. Así que... Madre mía, madre mía. Siete segundos. Voy a salir último, evidentemente. Al paso que vamos, a no ser que ahora pase algo brutal aquí. Y no descarto salirme más, ¿eh? Como veis, esta curva es la aguja esta típica de muchos circuitos. Que creo que en esta temporada también nos ha salido algún circuito así. Y son curvas bastante complicadas en lluvia, porque tienes que pegar... Tienes que frenar muy fuerte. Esta curva es también complicadísima, de Suzuka. ¡Eh, eh! ¡Uf, chaval! Casi me voy ahí. Y casi me voy ahí, hay que aguantar, hay que aguantar. Por lo menos ya voy a salir último, la verdad. Podría irme, pero bueno. Vamos a dar la vuelta. Para que veáis a decir también el circuito en lluvia y lo complicado que es. Vamos a usar Kers aquí un poco. Esta curva es la más rápida del circuito. No hay que frenar casi nada. Y aquí viene la Chicane, que es peligrosísima también. Hay que frenar fuertísimo. Y como veis... Y como veis... ¡Uf, chaval! Ahí casi me voy otra vez. Y bueno, 14, 17, último. 19, 20, 21. Y último. Eso es. Pues fijaros que bien vamos a comenzar el siguiente gran premio. Bueno, y Fernando Alonso sale primero, tío. No me lo puedo creer. Me cago en... Me cago en... Fernando Alonso sale primero. Nosotros salimos últimos. Tenemos que ganarle o no. Porque ya lo veo bastante complicado si sigue lloviendo. Si es en seco puede haber alguna posibilidad. Pero bueno, vamos a salir últimos. El primero tiene todas, 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 todas las de ganar. Y no sé por qué... Estoy aquí otra vez en la clasificación. No, estoy en carrera. Vale, vale. Se me había ido la pinza. No sé por qué me salía en el monitor. Vosotros ahora también lo habéis visto que me salía calificación. Bueno, pues seguimos en lluvia, tío. 100% de probabilidad. Salimos a pista. Esto va a ser muy, muy complicado. Ya os lo garantizo. Pero bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero está complicado, está complicado. Vamos a ver ese Red Bull aquí. Como funciona, vamos a darle a esto un poco para adelante. Para no tardar tanto. Y ahí está Fernando Alonso primero, yo último. Aquí tengo a los Marusia. Madre mía, está lloviendo mucho, tío. O sea, qué mal se me da la lluvia en este juego. De verdad, hay que reconocerlo. Ya la hemos liado. O sea, cada vez que ha habido lluvia la hemos liado pardísima. La hemos liado pardísima. La anterior no tanto, pero este... Chaval, si es que no se ve nada. Me cago, güey. Me cago en, me cago en, me cago en. Tío, vaya frenazo pegado ahí. Venga, tío. Me tengo que salir. Me salgo por aquí. Uf, chaval, cómo adelanto por fuera. Venga, hombre. Devuelve a la posición. ¿Qué me estás contando? Aquí le devuelvo. Venga, tío. Ahora está atrás. Me cago en todo, tío. Ahora me da adelantamiento ilegal, ¿sabes? Esto ya, esto ya sí que está complicado porque he tenido que volver a la última posición adelantando legalmente como ese porque ha sido exactamente el mismo adelantamiento. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No veo absolutamente nada. Es como si estuviera corriendo sin líneas, sin líneas las curvas. Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado. Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado. Me la he jugado unos niveles sancionados. Totalmente un fracaso este episodio. Ya sí que es imposible. Evidentemente, como podéis comprobar, es imposible. Nos acaban de poner 10 segundos de penalización porque es que no veía la línea y me la he jugado. Me la he jugado ahí a unos niveles estratosféricos. Vamos a intentar quedar lo mejor posible y sobre todo vamos a divertirnos en el capítulo de hoy porque va a ser imposible ganar a Fernando Alonso que seguramente seguirá primero. Así que nada. Esperamos, podemos esperar una avería del coche, pero bueno, esto en un juego no suele pasar. Así que nada, vamos a divertirnos lo máximo posible. Vamos a adelantar a los máximos coches y vámonos. Súper recta aquí de Suzuka. Posición 19 ahora mismo. Hay que cogerle el rebufo a este como sea para adelantarlo. Es Charles Peake de Marusia. Madre mía, qué pronunciación. Madre mía. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí me lo como, aquí me lo como. La frenada, el Red Bull frenamos mucho mejor que el Marusia. Ojo con el trompo que he salvado ahí. Vámonos. Resta de meta. Primera vuelta son 5. Vamos a ver. Uf, chavales, es que los Marusias se me han quedado lejillos, ¿eh? También. Los tengo bastante lejos. A 2,6 segundos tengo al siguiente coche. Vamos a ver cómo solventamos esta situación. Vámonos por aquí. Eso es. Buena curva ahí. Vamos a enlazar a las curvas rápidas que son también muy importantes. Que es donde le ha liado la clasificación. Ahora sí que las hago bien. Ahora sí que las haces bien, ¿no? Ahora sí las haces bien, desgraciado. Lo tenías que haber hecho bien antes. No, ahora. Vale, no pasa nada. Seguimos por aquí. Madre mía, cómo recortamos a Bianchi. Cómo recortamos a Bianchi. Vámonos, hay que adelantarlo. En la siguiente frenada me lo como. En la siguiente frenada. Aquí donde me la he jugado antes. Porque no veía prácticamente. Me lo como, me lo como. Venga, hasta luego. ¡Eh! No te vayas, no te vayas. Ahí no te he tocado, ¿eh? No me vayáis a sancionar porque ahí no te he tocado. Curva lentísima aquí. La de la aguja esta que os comentaba en la clasificación. Vámonos, hay que salir de aquí rápido. Lo que pasa es que en lluvia es bastante complicado que el coche traccione bien. Vámonos por aquí. Tenemos ahí a un grupo de coches delante bastante interesante. Que serán los Toro Rosso, Williams y compañía. ¡Uh, chaval! ¿Cuántos coches hay ahí? ¡Eh! ¡Uf! Casi, casi me voy, casi me voy. Eso es. Controlamos ahí bien. Controlamos ahí bien esta curva que es de las más difíciles del circuito, diría yo. Vámonos a estos coches. Hay que cogerlos. Y nos pondríamos por lo menos los décimos y puntuaríamos. El objetivo es puntuar para que tampoco nos recorte demasiado Fernando Alonso. Así que, chicán aquí complicada. Bastante fuerte la frenada esa. ¡Uf! Casi trompeo ahí. Esa chicán es peligrosísima por los trompos en agua, ¿eh? Es peligrosísima. Vámonos. Kers ahora. Lo aprovechamos ahí. Ahí veis normativa de lluvia en vigor, por eso pone DRS prohibido. 16 va Bernier ahora mismo, que es toro roso. Vámonos. Buena curva ahora. Madre mía, ¿cómo estoy tomando ahora las curvas, chaval? Ya podía haberlo hecho así antes, diréis. Pues sí. Pero no me dejaban ver los coches, tío. Ese ha sido el error. El error ha sido la clasificación. Que estas curvas me las he comido una detrás de otra. Perdón ahí. Entonces, perdón ahí. Me cago en todo, tío. Me salgo ahora tosiendo. Muy bien. Todo muy bien, ¿eh? En este capítulo, como podéis ver. Y lo que iba diciendo. El error ha sido la clasificación. Que he fallado. Entonces he salido último. No te dejan ver nada. Los coches van lentísimos. En fin. Un cúmulo de circunstancias que nos han hecho ir décimos séptimos. Y son ya la vuelta tres. Fernando Alonso va a quedar primero. Si no, segundo. Si no, tercero. Venga, tío. ¿Cómo se puede salir el coche a esa velocidad? Madre mía, madre mía. Esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal. Vamos a intentar coger a esos coches. Con quedar, yo que sé, delante de esos coches me conformo. Vámonos. Vámonos. Frenada fuerte aquí. Lo que no hay que perder la calma. Porque si pierdes la calma. Entonces sí que ya. Entonces sí que ya te va saliendo en cada curva. Y no es plan. Así que. Vamos a aguantar aquí como sea. Este episodio. Os preguntaréis. ¿Qué pasa si pierdes el objetivo con Fernando Alonso? Porque es lo que vamos a hacer. Seguramente. A no ser que. A no ser que cierre la partida con corte. Y diga. Oh. Se me ha crasheado el juego, ¿no? Que más de uno me conozco yo que haría eso. Pero bueno. Aquí estamos a las duras y a las maduras. Alonso hace vuelta rápida. Como podéis ver ahí. Uno cuarenta y ocho cuatro. Vamos a usar el KERS. Que ya lo estamos desaprovechando un poquillo. Pero bueno. Tampoco nos va a servir para mucho. Como iba diciendo. ¿Qué pasa si perdemos el objetivo? Que es lo que vamos a hacer. Es decir. Nos gana la batalla Fernando Alonso. Que es lo que va a pasar, ¿no? Porque teníamos un punto rojo en el primero. De lluvia. De nuevo. Hemos perdido. O sea. Las dos que hemos perdido con Fernando Alonso. Ha sido en lluvia. Hace dos episodios. El anterior ganamos fácilmente en India en seco. Y en este vamos a perder. Por lo tanto perderíamos la batalla con Fernando Alonso. ¿Qué pasa? Pues la verdad no estoy seguro. Pero creo que simplemente no le quitas el coche. Aunque la verdad no estoy nada seguro. No sé si me echarán incluso del juego. O se acabará ahora mismo cuando se acabe esta carrera. Y perdamos el punto con Fernando Alonso. La verdad es que no lo sé. Supongo que simplemente no me la ha jugado, tío. Me la ha jugado. Me la ha jugado. A unos niveles estratosféricos. Le he partido. Le he partido. El alerón. Le he partido el alerón. Aquí a Bernier. Venga, Bernier. Por favor. Fuera. Se va fuera. Lo he hecho fuera. Eh, que me voy yo. ¿Qué? Sanciones. ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero si. A ver, lo he echado de una forma. Venga, tío. Me cago en todo. Pero si lo he echado de una forma sutil. Es decir, sin tocarlo. Pero. Me cago en. O sea, me ponen otra sanción de 10 segundos. Bueno, pues vamos a quedar últimos ya. Así que sí. Bueno. Pues. Pues un gran episodio hoy, eh. Madre mía. Me he marcado un capítulo, chaval. Al repleto. Como veis, soy un pro en Fórmula 1, eh. Eh. Me cago en, tío. Me como a otro. No pasa nada. No pasa nada. Ya estamos sancionados. Ya que me sancionen todo lo que. Que leches pasa aquí. O sea, me había. Otra sanción. Pero que me estás contando, tío. Venga, hombre. Colisión provocada. Muy bien. Da igual. Si ya tengo 30 segundos van ya, ¿no? Bueno. No os preocupéis. Ya vamos a quedar últimos. Y nada. Vamos a ver ahora qué pasa. La verdad que tengo intriga con qué pasa con lo de Fernando Alonso, ¿no? Va a ser una pena, la verdad. Pues me gustaría haberle ganado. Pero bueno, prefiero que me gane un español. O Fernando, un gran piloto, a que me gane, yo qué sé, Betel, alemán. O Nico Rosberg, alemán. O Lewis Hamilton, inglés. Prefiero que me gane un español. Por lo menos que gane él y no gane yo, que soy otro español. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, ya tenemos 30 segundos de penalización. Creo que si hubiera... O sea, hay 22 coches, creo, ¿no? Pues si hubiera... Creo que me van a hacer a mí una plaza especial en la siguiente carrera. Me van a poner el 28, ¿sabes? Con todas las penalizaciones que llevo me van a poner un nuevo cajón de esos donde salen los coches en la salida. Me van a poner el 28. Y ahí va a estar Maxi Gamer a 200.000 kilómetros de los otros coches para salir de la siguiente carrera. Pero bueno, el objetivo ahora es centrarse en el campeonato. Nos va a sacar aquí algunos puntos Fernando Alonso. Pero bueno, todavía tenemos dos carreras por delante, como habéis podido ver ahí al principio. Queda... Después de Japón, la verdad que no lo sé. Ahora lo veremos. Pero sé que quedan otras dos carreras, que son 25... Serían 50 puntos. Si él quedase tercero o cuarto, no sé. Ya haremos cuentas. Ya ha ganado Fernando Alonso. Fijaros. No sé ni si voy a llegar. Sí, sí llego, sí llego. Estoy cerquita de la meta ya. Y frenada fuerte aquí. Y entramos en meta ya después de esta chicán. Ahí estamos. Controlamos los trompos ahí en esa chicán que siempre hay. Y bueno, ya no uso niquel. ¿Para qué? Y últimos. Mira qué bien. Eso es. Pues nada, nos va a salir ahí, efectivamente. Mientras Fernando Alonso no ha superado. Y noveno mejor no ha superado. Ha quedado primero Alonso. Nada, vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Pues yo último. Más 30, más 30. Bueno, último, ¿no? Lo que viene siendo último. Y aquí ha quedado Hamilton segundo. Rosberg tercero. Weber cuarto. Vamos a ver cómo se queda el campeonato. Sigo segundo. Ahora estamos ya a 43 puntos, ¿eh? Pues va... Y empatado con Lewis Hamilton. Pues va a estar reñido, reñido. Por no decir casi imposible. Porque están en juego 50 puntos. Así que nada, vamos a ver para el siguiente gran premio qué es lo que pasa. Uh, súper decepcionado yo ahí. Madre mía, madre mía. Qué capitulito. Qué episodio nos hemos marcado. Arrollador triunfo de Alonso. Weber acaba por delante de su compañero. Pues la verdad es que sí. ¿Veis? Como podéis ver... Ah, aquí nos queda Corea y Brasil. Bueno, bueno, bueno. Corea y Brasil. Datos de la carrera y estadísticas de la siguiente carrera. Como podéis ver ahí, simplemente no ha pasado nada. Tenemos que elegir un nuevo rival. Que voy a elegir de nuevo a Fernando Alonso, chaval. Voy a elegir de nuevo a Fernando Alonso. Voy a elegir de nuevo a Fernando Alonso. Creo, ¿no? Que no pasa nada. Sí, no pasa nada. Ahí estamos. Podemos ir a la siguiente carrera. Simplemente que eso, pues no ganamos la batalla contra Fernando Alonso. Ha sido una pena no poder ganar esa batalla. Estamos ahora a 43 puntos. Va a ser algo complicado. Va a ser algo complicado intentar adelantarle. Pero bueno, simplemente vamos a intentar hacer lo mejor posible. Sacar los máximos puntos. Y sobre todo que Lewis Hamilton no nos adelante. Porque la verdad que está empatado. Y Nico Rosberg solo a 10 puntos nuestra. Así que nada. Aquí voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Tanto como voy a hacerlo. Aunque este ha sido un poquillo ahí que hemos cometido algunos fallos. Pero bueno, no pasa nada. Y si es así, espero que dejéis un gran like. Os suscribáis si os gusta el contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.